Las intensas lluvias de los últimos días en los Emiratos Árabes Unidos obligaron al cierre de las escuelas y causaron afectaciones en las calles, en las avenidas y hasta en el aeropuerto de Dubai con la imagen que estaba viendo al principio, vean nada más, en unas zonas del mundo con crisis hídrica y en otras, también con otras crisis, pero de excesos. La ciudad de Dubai, una de las más ricas y modernas del mundo, está bajo el agua debido a las fuertes lluvias que en los últimos días han caído sobre los Emiratos Árabes y otros países de la región. Las autoridades han pedido a los ciudadanos permanecer en interiores para protegerse de los truenos y el granizo. Estas lluvias torrenciales han provocado el cierre de escuelas, el colapso de vialidades e incluso el aeropuerto de la ciudad tuvo que desviar vuelos a otras terminales, pues las pistas quedaron totalmente inundadas. En un solo día cayó la misma cantidad de agua pronosticada para todo un año. Debido a su ubicación, el Emirato recibe poca cantidad de precipitaciones comparado con países de Europa o Asia. Su verano suele tener temperaturas por encima de los 50 grados Celsius. Una proyección de Naciones Unidas señalaba que para 2024, 1.800 millones de personas enfrentarían estrés hídrico, entre ellos el 83% de la población de Oriente Medio, donde se ubica el Emirato. Es por eso que desde hace más de dos décadas, el gobierno comenzó una inversión millonaria en tecnología para tener lluvia a través de la siembra de nubes. Esta se controla desde el Centro Nacional de Meteorología en Abu Dhabi, donde se monitorean las condiciones atmosféricas, se identifican las nubes adecuadas para la siembra y se envían aviones cargados con bengalas higroscópicas que contienen soluciones salinas. Estas aumentan el tamaño de las gotas de agua hasta que las nubes ya no pueden sostenerlas y caen en forma de lluvia. Sin embargo, todo en exceso puede ser dañino y hoy los efectos de una sobrecarga en las nubes se viven en las calles, que además no cuentan con la infraestructura adecuada en el drenaje para liberar una cantidad de agua como la que hoy inunda lo que alguna vez fue un árido paisaje. Telediario Ciudad de México.